bienvenidos a un nuevo vídeo sobre assassin's creed origins en este vídeo no vamos a ver tanto una comparativa sobre lo mostrado en el juego versus la realidad histórica sino más bien una mención honorífica a una opción del juego más que sobresaliente que hace que merezca totalmente la pena incluso para los que no les interesa los aspectos jugables en lo más mínimo qué es exactamente el modo tour pues se trata de un modo aparte de la historia principal que nos da la posibilidad por un lado de recorrer todo el mapa del juego sin enemigos misiones y nada que hacer más que recorrer las localizaciones a nuestro gusto y por otro dispone de visitas guiadas por múltiples localizaciones en las que nos explican diversos aspectos de la cultura y civilización egipcia tales como ciudades pirámides aspectos sociales etcétera este apartado está muy cuidado contando con expertos que han asesorado para asegurarse de lo que se nos cuenta no tiene errores y es fiel a lo que está publicado a día de hoy ya que nuevos descubrimientos pueden cambiar el mapa del conocimiento enormemente y no sólo eso sino que además cuenta con ilustraciones y fotografías de objetos para acompañar estos recorridos explicándonos qué objeto es el que nos muestran en qué museo se encuentra o quién ha realizado los diseños contando por ejemplo con las ilustraciones de jean claude golvin como principal referencia arqueólogo y artista francés cuyos dibujos podéis disfrutar entre otros en el libro editado al castellano por despertaferro viaje por el antiguo egipto que reseñe en el blog cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo cada itinerario que nos presentan cuenta con una serie de puntos por los que tenemos que pasar para reproducir el siguiente audio e ilustración y antes de iniciar un tour nos detallan la duración del mismo y los puntos con los que cuenta podemos completarlo en el orden que queramos incluso sin jugar en absoluto a la historia principal completar este modo nos llevará muchas horas y sinceramente lo recomiendo enormemente incluso a los que no les interese el juego lo más mínimo porque sólo recorrer las localizaciones tal y como las han representado en los juegos ya es una gozada si además tenemos una explicación que nos ayuda a entender ciertos aspectos de la sociedad egipcia de la construcción de las pirámides de templos etcétera pues tenemos ya un valor indudable que hace que el videojuego sea totalmente recomendable